¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los señores que se encuentran presentes, está a mi izquierda, a la derecha de ustedes, señor José Camasoriano, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Cerro Azul, Citra Munzas, ¿no? Jerry Crispín Cachique, Subsecretario General, y Eduardo Villar Córdoba, Secretario de Actas. Ellos, ya que está en el programa anterior con nuestros, se han logrado, inclusive ni siquiera los quería reconocer, el alcalde Hugo Rivas los ha reconocido con la resolución de Alcaldía 125-2014, donde en todos los considerantes, al final, reconocer la Junta Directiva del Sindicato de Cerro Azul hasta el 12 de marzo del 2016. Y acá están los nombres, el Secretario General, José Luis Camasoriano, y Enrique Crispín Cachique, Willy Mariño... Bueno, señores, el nuevo alcalde ya los ignoró, se quedaron en la calle, ellos no existen. No obstante, no obstante, hay una sentencia que falla, en el caso de uno de los trabajadores, se dispone que el demandante sea incorporado a la planilla de remuneraciones de obreros municipales. Esto es un resumen rápido, porque ellos son los que van a hablar, porque hay una cosa que yo no entiendo. Este señor que hace lo que le da la gana, apellido Miranda, es abogado. Doctor, no sé si decirle, si habrá hecho algún doctorado, no creo, porque es duro, le enseñan una sentencia fija, consentida, lo va a pensar, lo va a meditar, va a leerlo, va a hablar con su gente. Este tipo de funcionarios públicos son los que merecen agarrar las patadas y votarlos. Pero yo no me quiero exaltar, yo quiero que digan las cosas tal cual son, si yo estoy inventando, y vamos a dar en primer lugar a José Camasoriano, secretario general, la oportunidad del saludo, después van a saludar los demás colegas, y ahí comenzamos el diálogo. Bueno, Jorge, ante todo, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el pueblo de Cerro Azul y de Cañete. Mi nombre es José Luis Camasoriano, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Cerro Azul. Y como bien lo ha dicho Jorge, estamos aquí, debido a que el alcalde, pues el nuevo alcalde, Abel Miranda, no está queriendo dialogar con nosotros, a pesar de que le hemos mostrado toda la documentación que corresponde, simplemente está tratando de evadir. Entonces, creo que vamos a darles el saludo para mis compañeros, para entrar en sí ya a detallar cada uno de los puntos. Muy buenas tardes, pueblo de Cerro Azul. Soy Jerry Pioa Cristín Cachique, subsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Cerro Azul. Y bueno, como dice mi secretario general, estamos aquí para darnos nuestras declaraciones. Todo lo que está pasando en la municipalidad, por qué motivo el señor alcalde no quiere trabajar junto con nosotros de la mano, a pesar de que ha sucedido muchísimas cosas en el transcurso de la campaña, todo eso. Y mucha pena me da de verdad, después de haberlo apoyado, después de haberlo puesto la mano por él, y sin embargo, como dice, una patada y para afuera, y eso no debe suceder. José Eduardo Villar Corroa, secretario de Actas. Jorge, muy buenas tardes. Bueno, solamente para decirle y hacerle recordar al abogado, señor Miranda, porque no es doctor, tengo conocimiento que no es doctor, que simplemente cumpla con la palabra, con su promesa, no solamente él, sino todos los regidores. Hacerle recordar que todos, faltando dos días para que culminen las elecciones, se comprometieron con nosotros en trabajar de la mano, en apoyarnos. Y nosotros no las jugamos por ellos, ¿no? Para lograr este sindicato, inclusive arriesgamos nuestro puesto de trabajo, y hasta que lo logramos, pero lamentablemente ellos, en estos momentos nos están dando la espalda, ¿no? Ya se las han agarrado, han tomado acciones contra nosotros los dirigentes, principalmente contra los dirigentes, en no dejarnos laborar. Y el doctor Miranda, que ojalá me esté escuchando, decirle que por favor recapacite, ¿no? Y que haga caso a lo que dice el juez. Tenemos una sentencia, ¿no? Emitida por un juez, y él siendo abogado, no está haciendo caso a esa sentencia. No entiendo por qué motivo lo hace él siendo abogado, ¿no? No entiendo su necedad, ¿no? Su terquedad. Bueno, eso es todo lo que tengo que comunicarle a mi compañero del Sindicato de Trabajadores Municipales de Cerro Azul. Muchas gracias. Y tú, José, con esto... Vamos a redondear las cosas. Ustedes sienten indignación y vean, esto no queda acá. ¿Cuántas personas hay afuera? Está casi todo el serenazgo de Cerro Azul presente acá el día de hoy. Cerro Azul, ¿cómo está? Seguramente han buscado a alguien que se ponga la ropa, que no han tenido tiempo de evaluar a nadie, ni preparar a nadie, y han puesto para que lo cuiden a usted, señor en Cerro Azul. Mientras ellos no podían firmar un contrato para el 2015 con Hugo Rivas, porque Hugo Rivas se iba el 31 de diciembre, y con quien tenían que firmar es con la autoridad que aún no juramenta. O sea, Cerro Azul ahorita no tiene autoridad y tampoco tiene seguridad. Los hombres que han debido seguir su trabajo normal hasta el día que incorporaba el nuevo alcalde y ver porque de repente dice, ya, tú vas a ser el jefe, el subjefe, ahí cambian las cosas ahí nomás. Pero ellos ya son una organización reconocida. Y a mí me indigna que un abogado haga estas cosas. Yo me imagino cómo se sienten ustedes y sus familias. Sí, exactamente, Jorge. Nosotros nos sentimos indignados, molestos, porque para hacer un pequeño resumen de todo lo que ha ido sucediendo, nosotros tuvimos muchas reuniones con el señor durante su campaña. Él se reunió, nos prometió, nos indicó de que todo lo iba a hacer en democracia, que iba a trabajar de la mano con nosotros, ¿no? Y sin embargo, hoy está haciendo todo lo contrario. Entonces, nosotros hemos tratado de dialogar con él, tanto así que el día 31, en horas de la noche, cuando estaba con la mayoría de sus regidores, porque solamente faltaba la regidora Marlene Quispe, nosotros nos reunimos con ellos. Y para lograr esa reunión también tuvimos que pasar muchos inconvenientes, porque él se estaba cerrando y no quería atendernos. Entonces, hemos dialogado con ellos y lo hemos hecho entender, o quisimos hacer entender, el por qué deberíamos nosotros continuar en nuestro puesto de trabajo. Porque, más allá de todo, yo se lo dije a él, nosotros hemos ingresado a través de una convocatoria, nosotros no hemos ingresado aquí porque el señor Hugo Río no puso, nosotros ingresamos y hay un cuadro de méritos que se debe respetar. Más aún, ahora, de que nosotros como organización sindical estamos reconocidos, tenemos la resolución 125.2014, donde la municipalidad nos reconoce como sindicato. Más aún todavía, que a través de nuestros procesos judiciales, nosotros no hemos ganado el derecho de permanecer en nuestro puesto de trabajo. ¿Cómo? A parte de ustedes están reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Claro. O sea, ustedes no han sido solamente una resolución de alcaldía por capricho que Hugo Río le quiso dejar un favor. Exactamente. Ustedes han luchado primero para que lo reconozca el Ministerio de Trabajo y después la municipalidad. No son cualquier institución. Exactamente. Y lo que molesta más aún, porque en esa reunión, todos los regidores nos dan la razón. Sus funcionarios, que estaba ahí el jefe personal, nos dio la razón. Incluso nos dijo que él, en su gestión de trabajo, ¿qué va a hacer? Él va a ser muy respetuoso de los derechos de los trabajadores. Pero sin embargo, a pesar de todas esas palabras que se decían, el señor Miranda ignoraba y decía, dame tiempo, dame tiempo. Pero yo le decía, ¿pero tiempo para qué? Si las cosas están claras. Seguro para irse a brindar, había tantas juramentaciones que para eso quería tiempo. Quizás, porque yo le decía, mire, señor Miranda, entonces hagamos las cosas tan simples. Si eso es tan complejo para usted, entonces hagamos una tregua. En este mes de enero, mientras que estamos dialogando, mientras que vamos viendo la documentación que usted quiera ver, que el personal permanezca en su puesto de trabajo. Claro. ¿Para qué lo va a retirar si tarde o temprano este trabajador tiene que ser incorporado a la planilla? Pero... Y con reintegro. No, y sin embargo, él seguía en lo mismo, en lo mismo. O sea, terco en su decisión de que tiene que ver. Porque ni siquiera es, de repente, lo suficientemente capaz de decirnos de frente, yo no quiero trabajar con ustedes. Claro. ¿No? Simplemente trata... Que podría darse. Claro, trata, exactamente. Trata de evadir y decir, déjame ver, dame tiempo. Y entonces, en esa reunión del día 31, su excusa, de repente, más favorable fue, ¿sabes qué? Me falta una regidora, por lo tanto, yo no puedo decidir. O de repente, él lo que va a tomar es abandono de trabajo. No han ido a trabajar tres días y lo va a tomar como un abandono. Ustedes se han acercado a la municipalidad, han querido ponerse a trabajar, hacer algo y no los han dejado, hay una constatación. Mire, amigo Jorge, la situación ha sido esta. Nosotros no hemos parado a elaborar hasta el día de hoy. Bueno, nosotros seguimos permaneciendo en nuestro puesto de trabajo, de acuerdo a nuestro horario de trabajo. Ya. Muy bien. Y de eso son testigos, más allá de la población que nos sigue observando, son testigos los regidores. Y hemos conversado luego de eso con ellos, ¿no? Pero, lamentablemente, el señor Miranda, pues, se ha entercado. Tanto así que el día de ayer se ha acercado a la comisaría de Serra Azul a pedirle al comisario, ¿no?, de que si nos ve trabajando a nosotros, nos intervenga. ¿Qué? Yo digo, ¿qué cosa? O sea, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿No? ¿Hasta qué punto estamos llegando? No, pero no puede, pues. O sea, eso no lo puede hacer. O sea, está loco. ¿Qué cosa tiene este tipo? Por eso, justamente, señor Jorge, es lo que más nos indigna, ¿no? De que por más de que toda la documentación, todas las cosas nos dan la razón a nosotros, él siga persistente en querer desconocernos a nosotros. Ahora más aún, yo no puedo afirmar, pero me ha llegado el comentario de que el señor manifiesta, ¿no?, de que él puede trabajar con todos nosotros siempre y cuando nosotros abandonemos el sindicato. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo? Es nuestro derecho constitucional el poder organizarnos formalmente como sindicato. Así es. Y lo han luchado bastante. Exactamente. Lo han luchado y ustedes, vecinos de Cerro Azul, que van a ver esto en unos momentos ya colgado y hay que tratar de multiplicarlo por todos los medios y mañana va a salir el audio en radio. Estaremos presentes en la juramentación para decírselo al alcalde. Ahora, ¿quién está usando uniforme al mismo tiempo que ustedes? Ese es otro tema porque no puede contratar a nadie. Él no puede meter a nadie a la municipalidad todavía. Miren, amigo Jorge, es sorprendente lo que está pasando en Cerro Azul porque justamente el día 31 de la noche cuando nosotros nos reunimos, se lo dijimos al señor Miranda. Y él nos supo decir, dicen que voy a contratar, dicen. Pero, ¿quién dice? Sin embargo, nosotros ya teníamos a todo el grupo, al nuevo grupo que iba a ingresar, lo teníamos parado en la puerta de la municipalidad. Listo para ingresar. El día de hoy, todo Cerro Azul ya está observando que ya hay nuevo personal, pero si me va a disculpar y no es por menospreciar a nadie, pero lamentablemente sería un personal que no cumple ni siquiera las mínimas condiciones para hacer un sereno. Lamentablemente, en talla, en condición, en comportamiento, en todo. No es por menospreciar a nadie, pero si quería contratar a por lo menos a un nuevo personal, debió por lo menos elegir y elegir bien. No, y hacer un proceso de convocatoria. O sea, ahí todo es ilegal. Yerri, tú estás dolido por algo, porque él se comprometió y le dijo que iban a trabajar como un solo hombre. O sea, ustedes confiaron en la palabra de un tipo, supuestamente un abogado, un hombre de leyes, un hombre de derecho, en campaña, y al final una patada en el fundillo. Exactamente, amigo Jorge. Yo lamento de verdad que el alcalde no sepa cumplir su palabra. Él supo decirnos algo que nos llegó a todos, ¿no? Mi palabra es ley. Yo lo que prometo lo voy a cumplir. ¿Y qué es lo que está haciendo en estos momentos? Está haciendo lo mismo, ignorarnos, no dejarnos laborar, lamentablemente se estará dejando llevar por sus malos asesores. No sé, ¿cuál será su pensamiento? La verdad, no, no, no... Claro, o sea, una persona se queda así, sus hijos, su familia, no hay trabajo, tú no me das una respuesta, me vacilas, esto no es, no es el trato de un ser humano. Y yo voy a hacer una cosa que no se hace en televisión, pero quiero terminar primero, espera un ratito, José, palabras finales, yo mañana voy a estar con ustedes en la sesión solemne que va a tener el señor juramentando, porque esto hay que hacérselo conocer a todo el mundo y ojalá que toda la prensa esté ahí presente. Sí, mira, Jorge, nosotros como agrupación sindical, como trabajadores y más allá de todo eso, como cerrazoleños, vamos a estar también presentes en esa juramentación y vamos a hacer sentir nuestra voz, porque ya basta de tanto maltrato contra el trabajador municipal, de tanto abuso, ¿no? Porque incluso el personal que viene trabajando ahorita, están trabajando 12 horas, mientras que nosotros luchamos tanto para que los reconozcan las 8 horas de trabajo. Imagínense, ¿hasta dónde estamos llegando? Bueno, el apoyo siempre, el programa lo van a tener, y yo voy a pedir algo, Giancarlo, te voy a desacomodar todo, ¿ah? Párate y vas a abrir la cámara. Chicos, ellos no están solos, ¿ya? Yo voy a empujar esto acá. Vamos a una cosa que no se hace en televisión. Vamos a, a ver si te arriesgo un poquito, nos levantamos, y como sea, saquen las sillas, jalen las sillas, vamos a ir hacia el aire, vamos a ir hacia el aire para que ustedes vean la cantidad, esto para adelante y entran acá, la cantidad de rostros que hay acá, o sea, no están solos ellos. Haz un paneo, pasen todos por favor, y si no, nos ponemos como en el fútbol, unos arriba, y uno más abajo, ya, vean ustedes, y Giancarlo, con mi celular, tómanos una foto, ya, claro, ahora, ahora después, cuando, bueno, cuando acabemos, y nos vamos a la pausa después de esto, porque vamos a arreglar el set. Señores, esto es dignidad, lo que ellos piden es por sus familias, están unidos los trabajadores sindicales de Cerro Azul en una sola causa, y esto que lo aprendan en todos los municipios, ellos están luchando por su trabajo. Bueno, nosotros vamos a dar un aplauso comercial, y regresamos, y a ustedes les pido un fuerte aplauso por la lucha sindical que han comenzado. Y bueno, ya nos acomodamos, tenemos una llamada, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Abogo, ¿por qué? Porque todas las esposas estamos indignadas. El doctor Abel Miranda, el futuro alcalde, supuestamente alcalde, no tiene lo suficientemente para no cumplir con lo que él nos metió a los chicos, les prometió, les dijo que él tenía palabras que hasta el día de hoy no cumplen. ¿A cuántas personas en años dicen lo mismo? Y dicen, sí te doy trabajo, sí te doy. Y sin embargo, está dándole espalda a todos los que realmente le apoyó. Ahora, que ya se siente servido, ni siquiera él gobierna, gobiernan los hermanos donde están lo suficientemente pantalones que él tiene que salir. Y él dio su palabra hacia el pueblo y él tiene que cumplir con su palabra. Y si de aquí empezamos, ni ni está empezando, está empezando más, imagínense esos cuatro años, ¿qué nos espera el distrito de Cerrado? Tiene toda la razón, señora. Tiene toda la razón. Muy bien, muchas gracias por comunicarse. Hasta luego, señor. Bueno, ella ha sido la esposa de un sereno también, indignada, ¿no? O sea, no hay forma de hacerlo entender este hombre. Solo debemos entender a la fuerza. Y como les digo, yo voy a esperar mañana, que juramente, para poder llevar, vamos a ver si es otra llamada, Alosi, adelante. Sí, señor, disculpe, habla una de la esposa de seguridad de Cerro Azul. Dígame. La escuchamos, estamos ahí. Realmente aquí, estamos aquí, muy bien, estamos aquí indignadas porque realmente el alcalde que acaba de entrar los utilizó. Le dijo que tenía palabra a él. Era un hombre, él lo necesitaba, se llamaba un papel, él tenía palabra. Le dijo, confíen en mí. Entonces, ellos confiaron en él. Pero, ¿a dónde quedó su palabra? Si él es un abogado, ¿a dónde yo? O es que tal vez, él no sabe de estas leyes. Aparte de eso, que ahorita, los que están aquí trabajando como seguridad, que están aquí en la playa, señor, no es por menospreciar a nadie, pero son una tira que viene la tira, más bien el aspecto de delincuentes, todos pelucones, todos maltratados. Y encima, tienen todavía, me parece, están requisitoriados, no sé qué. Pero aquí, nuevamente, el turismo que ha venido, ¿qué hace a Cerro Azul? Dicen, ¿qué? ¿Esto es seguridad? ¿Esto es? ¡Qué vergüenza! A un chiquito, pequeño, le han puesto seguridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es el fuerte respeto hacia la localidad? No puede ser. Sinceramente, acá nos sentimos indignados nosotros, señor. No puede estar sucediendo eso. La familia, y ahora todas, es un nepotismo porque la familia gobierna. El hermano que es policía, viene a la ley. Es que sí va, es que no. ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, ¿quién no tiene rayas para poner la ley como debe ser? No, así no es, señor. Estamos indignados. Y aquí, como entró, vamos a sacarlo. El pueblo se va a levantar. Y mañana vamos a hacer, señor. Muy bien, muy bien, señor. Muchas gracias por la participación. Bueno. Perfecto. Muy bien, señor. Muchas gracias por comunicarse. Señores, mañana Cerro Azul arde. Y esto no se preocupen porque lo voy a repartir a cada cerrosuleño que conozco llegando a la casa en el Facebook. Lo voy a repartir, lo voy a colgar por todos sitios para que Cerro Azul se levante mañana. Voy a llamar a mis amigos de Cerro Azul a pedirles, por favor. Cuando hemos luchado por el tema del embarcadero, ahora toca la otra lucha. La lucha por la decencia de Cerro Azul. No se pueden conjulcar los derechos fácilmente. Cualquiera no se la va a llevar fácil. No van a ir los hermanos a querer gobernar. Y ahora sí espero al cobarde, el hermano policía. Ahora sí lo espero. Que dice que me quería denunciar. Estamos en este momento con el secretario Compeña. José Peña, ¿qué te ha parecido esto? Bueno, mira, Jorge. Sinceramente, esto causa indignación. Realmente, mi solidaridad con todos los hermanos trabajadores. Cerro Azul también reconozco la reacción por parte de las esposas de estos hermanos trabajadores. Yo creo que todavía está tiempo para reflexionar al señor alcalde, a sus funcionarios. Y más que todo, deben ser respetuosos de un dictamen judicial donde realmente le dan la razón a los hermanos trabajadores. Yo creo que ante una juramentación, ante jurar ante Dios todo, también que ese día que va a cumplir y respetar con los derechos que le corresponden a los trabajadores municipales. De esta manera yo creo que estamos llegando a un diálogo saludable y no permitir que todo un pueblo se levante por culpa de un abuso que quiere arremeter contra los hermanos trabajadores. Dice ya mi solidaridad. Jorge, tú tienes mi número telefónico. Estoy para cualquier inconveniente, más bien, entrar a tallar en una y otra para apoyar moralmente a los compañeros trabajadores en forma desinteresada, Jorge. Ok, Peñita, yo le voy a dar ahora tu número telefónico para que se comunique contigo. Muchas gracias por la solidaridad también. Tenemos otra llamada en el otro número. Gracias, Peña. A ver, siguen las llamadas. Ya está en Altagón. Perfecto. Adelante. Muy buenas tardes. Señor, le habla una moradora de Cerro Azul. Sí, la escucho. Le saltamos al aire. Qué lástima, qué lástima que este nuevo alcalde, puedo decir este, porque lamentablemente está comenzando mal. Es un joven de mi edad, porque yo tengo 40 años, al igual que las personas de Serenazgo, que han salido prácticamente todos, incluidos un saliente mío. Que son personas que han trabajado, han sufrido y han luchado a los anteriores alcaldes. No buenos y malos, pero lamentablemente el nuevo gestor de Cerro Azul está comenzando mal. O sea, prácticamente lo que han usado ahora para fiestas, es que no se han explotado de gente, de visitantes. Se han peleado, se han visto, como dice, con gente de buena y mala calaña que han venido a visitar los anexos. Sin embargo, ahora, solamente simplemente que se los detengan, que ya no, que ya no entienden, que entienden a su gente. ¿Cómo es posible? ¿A dónde estamos? Él manifestaba en todos los anexos que él visitaba cuando estaba, tuvo su campaña y decía, yo soy un cerroacineño, soy un morador, soy un bueno, soy así. ¿Y dónde está su nobleza? Ha quitado el pago de la boca de varios hijos de Cerro Azul, de los 18 o 20 de renajo que han salido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible decir que ya no tiene corazón? O de repente no es padre de familia. Si no es padre de familia, es que no siente. Yo hablo porque toda la gente de Cerro Azul se va a parar mañana, cuando él esté juramentando, porque no puede ser posible que deje con las bases comunidades de varios moradores, de varios niños de Cerro Azul. Así es. ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos, díganme usted? Si estamos, como dicen, queremos, hemos votado por una persona para que, joven, para que pueda gobernar Cerro Azul. Y supuestamente, todo el pueblo decía, hay que hacer el cambio, el cambio. ¿Qué es el cambio? Está toda construcción civil, que no tiene ni siquiera la facilidad de palabra como lo tiene el nuevo alcalde. Entonces, pues, ¿de qué vamos? ¿A dónde estamos hablando? ¿Cómo va a ser Cerro Azul? ¿Dónde? Si hasta cuatro años más va a estar en la tierra de nadie. Lamentablemente. Y yo salgo por todos los trenajos. Ojalá que usted pueda tomar cartas en este acento, porque no podemos estar de esa manera. De esta manera, es injusticia, lo está ocurriendo acá en el Congreso. Así es. Muchas gracias, señor, por la participación. Bueno, señores. Entonces, sí, ya no hay nada más que decir acá en el tema de Cerro Azul. Grupodeprimera.com El equipo de asesoría, consultoría y prensa de mayor credibilidad. Anuncia llamando al 996-64-3156 O también ubícanos en Urbanización Santa Rosa, Manzana de Lote 12, San Vicente. Grupodeprimera.com La siguiente etapa. Especialmente.